La presencia oscura La presencia oscura La presencia oscura La presencia oscura Pero eres tú quien hace que suceda Concéntrate Te diré que ocurre Pesadillas Me adentro cada vez más No soporto la presión Es demasiado De pronto Cual que estaba frente a mí Consigo mismo Al verme el sueño Se volvió lúcido de pronto El lugar oscuro Allí es donde estaba Te harán falta armas No se trata de la luz Sino de lo que representa Te hará falta No eres una pistola Es una herramienta Dentro de un proceso lógico De eliminación Ten cuidado Buscaré un mejor punto De contacto No comprendí el mensaje De Sein Saber dónde estaba No iba a arreglar nada Algo salió mal Cuando acabé Departure El día de hoy pasó La noche La cafetería estaba descierta Después arrancaron La puerta de cuajo Y Wade tuvo que pelear Por su vida ¡Sein! ¡Espérame! El mundo estaba distinto Antes no había árboles allí Sabía que era mi letra Pero las palabras estaban desordenadas Como fragmentos de un sueño Recargando frenéticamente Las balas resbalando La cama era tentadora Apenas un tiro de piedra Pero solo era la radio Se sorprendió por el teléfono El GPS funcionaba No me lo esperaba ¿Hola? Intento llegar hasta ti ¿Me oyes? ¿Me oyes ahora? Sí Escucha, puedo ayudarte Pero no si te alejas Y no puedo llegar hasta ti Debes venir a mí La cobertura es muy mala Usa las palabras Sigue la señal ¡Ah! Me parecía imposible Que el GPS funcionara No creía que la señal Por satélite llegara hasta aquí Eran cielos extraños Pero me estaba guiando Hacia el cúmulo Hacia el cúmulo Todo cuanto veía Era a un tiempo familiar Y extraño ¿Hola? No puedo seguirte Te adentras demasiado Intentaré guiarte Sigue la señal Lo intento Debes enfrentarte a ti mismo Sigue El GPS debía llevarme Hasta Sein Pero los cambios Causaban interferencias Debía seguir intentándolo No saldría con vida solo Los cambios Se volvían cada vez Más violentos No era simplemente Que la calle estuviera Resquebrajada Sino que más bien Parecía que una mano gigantesca La hubiera arrancado de cuajo Todo parecía impredecible Alan ¿Dónde estás? Estoy intentando Seguir la puta señal El lugar oscuro Intenta confundirte Sigues alejándote Intento guiarte Pero es difícil ¿Qué es esto? Puedo ayudarte Si dejas de adentrarte ¿Qué? Esto es de coña Vuelve a pasar Prepárate Iba tras Sein Y él me decía Que me estaba adentrando demasiado Parecía de chiste Pero estaba demasiado aterrado Como para que me hiciera gracia Sentía como si una fuerza invisible Me pusiese obstáculos Que no podría salvar Pero mi única opción Era seguir adelante No veo a Barry Mire, wey ¿Será él? Por ahí se va el helicóptero Lo recordaba Había ocurrido antes de encontrar a Barry Sein me dejó una página Intentaba ayudarme Joder ¿Qué me ha delatado? ¿La transparencia? Soy un producto de tu imaginación Como prácticamente todo lo que ves Hasta puede que tú mismo Es una locura Sí, tienes razón Todo lo que ha pasado hasta ahora Tenía sentido Pero esto es de locos Las cazas al vuelo al... Muy bien Mira, tengo que seguir El GPS... Sí, lo sé Sigue la señal ¿Entendido? Esto es una locura Y todo es producto de tu imaginación Igual eres tú Quien tiene un problema Se acabó Y pensar que por un momento Hasta me alegré de verte No me vengas con esa sal En el fondo Siempre te alegras de verme No digas que no Parezco masoquista ¿Tú? No ¿En serio? Creí que salías por patas Cuando la cosa se complica Gracias Qué amable Sí Tiene que ser el aserradero de Bilmo ¿Cómo coño lo sabes? No sé nada que tú no sepas ¿Por qué no te lo preguntas a ti? ¿Eh? Tal vez hayas visto un cartel en el mundo real O... Tal vez sea el aserradero Porque te lo he dicho yo Y ya no te lo puedes sacar de la cabeza Estupendo Sí Está dando dolor de cabeza O es la tuya ¿Te duele la cabeza? Barry Y yo Nos estamos sincerando ¿En serio? ¿Eso qué es? ¿Eh? Tal vez deberías usarlas Tu perspicacia es asombrosa Ya Ya sé Mira, sí me gusta Te aconsejo y tú me haces caso Así es como deben de ser las cosas Cuando tomas la iniciativa Entonces empiezan los problemas Y una mierda No digo nada que no hayas pensado antes No soy real ¿Te acuerdas? Es el tipo de cosas que puede volverte loco ¡No! ¡Es genial! Y tal vez sea terapéntico para ti también La tierra tembló Las palabras se arrancaron sobre el suelo Parpadeando y lanzando chismos Güell y otras demasiadas siluetas se avanzaban con impaciencia Entre las sombras listas para disfrutar el placer de matar Esto es demasiado ¿Dime eso? Barry ¿Todo esto es fruto de mi imaginación? Mira cómo es este sitio Todas estas cosas sin sentido en tu cabeza A veces estás luchando contra tu imaginación Debes abrir esa puerta para poder entrar al almacén Ese es el camino Si me lo estoy imaginando ¿Por qué es tan complicado? Porque eres un tío muy complicado Y no hay quien te explico Pero digo que Barry Nos esperan abajo No tenemos tiempo para... ¡Alan! Sabía que no estaba allí de verdad Pero no por ello me hacía su fe Había salvado a Alice Pero ni siquiera tenía la certeza de cuándo había sucedido Hacía días, semanas, más tiempo No había modo de saberlo Eh, cariño Ven aquí Tengo algo para ti Tenía que confiar en que Alice estuviera bien No sabía lo que le había sucedido después de dejar el lugar oscuro Zane ¿Eres tú? Eh, no te muevas Así estás fenomenal ¿Ah, sí? Sí, pero sonríe un poco más No te has pasado Tienes que parecer misterioso Un tipo duro Ya sabes que a la gente le encantan los malotes Es que no soy un malote Venga, hombre Escribe sobre cosas horribles Y a la gente le gusta pensar que las conoces bien En este libro matas a Casey Tienes que transmitir algo de... De asesino Ah, eso está bien Hazlo otra vez Estás guapísimo Pero tengo pinta Mira que al principio no me convencía la barba Pero me equivocaba Te queda muy bien Alan, lo has conseguido Esta zona del lugar oscuro está más tranquila al menos de momento Aquí podremos hablar Pero no tengo mucho tiempo Zane ¿Cómo salgo de aquí? Es a lo que te enfrentas Eres tú incluso mientras hablamos La oscuridad Viene Se lo había llevado Perdido Lo sabía No podría resistir Sabía que no había salida No, estoy aquí El mundo está mal En ese no soy yo No es más que... Yo qué sé Un eco, una alucinación La presencia oscura La presencia oscura no está detrás Eres tú quien hace que ocurra Estás atrapado en tus pesadillas Luchas contra ti Gwen no lo entendía No podría lograrlo No iba a despertar jamás Iba a devorarlo una marea de oscuridad Que ya estaba llegando Ya estaba llegando ¡Cállate! ¡No a la ir! Zane se había ido Arrebatado por la locura creciente Wade podía sentir la presión taladrando su mente La oscuridad no estaba tan mal Estaba dentro de él Podía sentirla Sabía que la voz decía la verdad Era tan difícil pensar Era incapaz de hacerlo con sentido No podía Quería dejarse llevar Dejar de pensar Seguir sin más ¿Por qué? No podía ver que parase ¿Por qué le valdría? ¿Por qué lo habías dejado morir solo allí? Está muy alto No puedo pensar Lo tengo en la cabeza Toma Alan ¿Herman? Está todo en tu cabeza Es fruto de tu imaginación No No Es serio Esos delirios Esos delirios No hay salida No hay salida No hay salida No hay salida Necesito salir de aquí No No ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí?